muy buenas a todos que dice la banda bienvenidos a este tutorial cortito de no man sky como conseguir el pase atlas b2 y b3 lo primero que tenemos que hacer es estar en un planeta de corvac y tenemos que construir varios de estos chips de división esto es lo que se usan para todo lo que hacemos es abrir estas antenitas que las encuentran siempre los refugios y elegir el puesto colonial para que nos marque un puesto colonial repetimos esto con todos los chicos utilizamos todos los chips para marcar varios puestos coloniales uso 4 pueden utilizar 5 6 7 los que quieran la forma de saber si estamos en el planeta correcto es simplemente ir a lo que es un templo y bueno si en el templo es un templo de estos de la raza corvac bienvenido es el pase atlas b3 está ahí en los otros tipos de planetas de las otras razas pueden conseguir el b2 no el b3 el b3 se consigue acá y lo ideal es que consigamos el b3 directamente porque así le evitamos tener que buscar el b2 si ya tenemos el b3 es suficiente no necesitamos ir a buscar el b2 el b3 sirve para todo entonces una vez que tenemos varios de los puestos coloniales marcaros simplemente nos subimos a nuestra nave y nos vamos para allá este también la torre transmisión sirve para para encontrar otro estos aparatos para volver a marcar en caso no lo vuelvan a encontrar igual no se los recomiendo se los recomiendo que marquen todos los puestos coloniales de entrada y si no está ahí vayan muy lejos a otro planeta y vuelvan a buscar entonces ahora vuelvo cuando encuentre lo que buscaba acá está bueno el puesto colonial elegimos esa respuesta que vieron ahí y ya está es suficiente una vez que entramos obviamente tenemos que romper lo que es la entrada porque están cerrados y una vez que respondemos eso correctamente nos da el b3 el puesto el el b3 que no sirve tanto para el 2 como para él como para el 1 como sirve para todo o sea ya tenemos si tenemos un paseo tras b3 sirve para todo entonces eso simplemente van a encontrar el motivo por el cual por qué les digo marcar muchos de estos puestos con él porque no está siempre no lo van a encontrar siempre de hecho yo esto lo encontré en el octavo o noveno puesto colonial que visité no lo encontré de entrada por eso fíjense que tienen que ir a varios cuando van a cuando van a varios cuando van a una vez que recorren varios digamos no vayan ahí mismo a marcar un puesto váyanse muy lejos porque si no les marca uno de los que ya están así que bueno espero que les haya servido nos vemos la próxima adiós y